Esta es la ruta Core 3 Carrasquero del sistema Bus Metromara. En un minuto conocerás sus paradas y estaciones de transferencia. Recuerda que con una tarjeta recargable pagas tu pasaje, lo que permite mayor rapidez para abordar las unidades. A bordo hay un ambiente climatizado y cámaras de seguridad. Cada día, más de 140.000 usuarios utilizan el sistema integrado de transporte Metro de Maracaibo, constituido por la línea 1 y los metrobuses. El sistema Bus Metromara posee 14 rutas operativas. A bordo de sus modernas unidades, puedes recorrer los municipios Maracaibo, Mara, Guajira, San Francisco, Jesús Enrique Lozada y La Cañada de Urbaneta. Este servicio te pertenece. Cuídalo, respeta las normas, participa de la modernización del transporte público para todos los zulianos.